Muy bien, estamos en vivo con Alexander Mercuris, y una vez más, uniéndose a nosotros en The Duran, tenemos al fantástico Jeffrey Sachs. ¿Cómo está, Profesor Sachs? Bueno, como todos, estamos tratando de salir adelante día a día, pero estoy feliz de estar con ustedes. Es genial tenerte con nosotros. Tengo los enlaces donde puedes seguir al Profesor Sachs, incluidos sus excelentes sitios web, donde publica todos sus artículos y entrevistas. Alexander, Jeffrey, Profesor Sachs, comencemos. Pero antes de hacerlo, un rápido saludo a todos los que nos ven en Rockfin, Rumble, Odyssey, YouTube y nuestra comunidad en Locals and DurandLocals.com. Un gran saludo y agradecimiento a nuestros moderadores. Muchas gracias por todo lo que hacen. Caballeros, comencemos con Alemania y luego tenemos muchos otros temas para discutir. Así que, Alexander, Profesor Sachs, empecemos. Sí, hablemos de Alemania, porque hay muchas noticias provenientes de allí. También hay muchas noticias económicas que proporcionan el contexto para las noticias políticas. Hoy, entiendo que la gran noticia en Alemania no son las elecciones en Turingia y Sajonia, sino los problemas de Volkswagen, que ahora está hablando de cerrar sus fábricas debido a problemas económicos. Hay muchas otras cosas sucediendo económicamente en Alemania. La economía alemana, especialmente si lees los periódicos británicos, que nunca son muy amables con Alemania, parece estar en algunas dificultades. Y nadie, al menos fuera de Alemania, parece querer hablar sobre la causa principal, que es que Alemania ha sido maniobrada hacia un conflicto con Rusia. Alemania tenía una buena y estable relación económica con Rusia. No es solo Rusia. Alemania también ha sido presionada para tomar medidas contra otros países como China, que eran socios comerciales importantes. Debo mencionar que tengo fuertes conexiones con Alemania. Mi esposa es medio alemana y viajo allí regularmente. Estuve allí hace unas semanas antes de estas elecciones, visitando el oeste de Alemania. No sé mucho sobre el este de Alemania, excepto por Berlín. Me sorprendió mucho el ambiente que encontré. La gente estaba descontenta y preocupada. Curiosamente, la gente hablaba cada vez más sobre la guerra y expresaba preocupación al respecto. Sus sentimientos se estaban volviendo mucho más negativos de lo que había esperado. Esto sucedía en Alemania occidental y no eran personas con las que suelo discutir de política, pero eso es lo que decían. Esa es una pequeña introducción y nunca tenemos tanto tiempo con el profesor Sachs como nos gustaría. Entonces, Jeffrey, si eres el profesor Sachs, cuéntanos qué piensas sobre la situación en Alemania. Quizás también podrías hablar sobre la política y este nuevo movimiento, el BSW, que ahora está causando revuelo. Parece ser un partido más interesante porque la gente habla menos de él en comparación con el AFD. Bueno, lo que está sucediendo en Alemania está sucediendo en toda Europa. En primer lugar, los gobiernos en funciones están perdiendo y esto ha sido una tendencia prolongada. No están ganando las preelecciones porque el ánimo está decaído. El ánimo está decaído porque las incertidumbres y ansiedades son muy altas. El crecimiento económico está casi paralizado, cerca de cero. Hay muchos refugiados y migrantes, lo cual preocupa a mucha gente. Esta preocupación surge brindamente porque la situación está estancada. Francamente, a nadie le gusta escuchar sobre la guerra y el discurso bélico. La gente está preocupada por la posibilidad de una guerra nuclear y la constante necesidad de movilización bélica. No tiene sentido para ellos. Entonces, ¿qué está pasando en Alemania? Es similar a lo que ocurrió, en Francia durante las elecciones de este verano, tanto para el Parlamento Europeo como para la elección sorpresa que convocó Macron. Francia está completamente paralizada políticamente en este momento. La misma situación ocurrió en los Países Bajos. Cuando observas las calificaciones de aprobación de los líderes en toda Europa, generalmente son impopulares. Inicialmente, pulso usando asumen el cargo, pero eso se desva al tiempo. Schultz es profundamente impopular, con alrededor de un 20% de aprobación y tal vez un 60% de desaprobación, mientras que el resto no está seguro de qué pensar. Macron está casi en la misma situación. Pero nuevamente, diría que es una situación a nivel europeo. Tenemos que partir de la noción de que hay un cambio significativo y disruptivo ocurriendo en la economía mundial en este momento. Estamos pasando de los motores de combustión interna a los vehículos eléctricos. El motor de combustión interna ha sido el corazón y el alma de la economía alemana durante un siglo. Alemania es el segundo mayor productor de vehículos eléctricos, pero está muy por detrás de China y no es competitiva con China en este momento. Así que hay un desafío subyacente. Otro cambio fundamental en curso, como todos saben, es el cambio hacia la inteligencia artificial y las tecnologías digitales. ¿Y dónde está Europa en esta situación en general? Los grandes jugadores son todos estadounidenses o chinos. Europa regula, pero no produce. Arresta a propietarios de plataformas digitales como DROV, pero no tiene su propia base, lo cual es extraordinario. Europa realmente está en un aprieto porque la economía mundial y la tecnología están transformándose de manera extraordinariamente rápida. También se puede añadir que los vehículos eléctricos no son solo productores de automóviles, son esencialmente productores de software sofisticado. Europa depende de su industria automotriz y Alemania depende completamente de su industria automotriz. Y Volkswagen está en problemas y no puede competir en este momento. Lo último que Europa necesita es una guerra prolongada que no sirva para nada y tenga un efecto boomerang en la economía europea. Esto se debe al corte de energía de bajo costo, que era una ventaja competitiva significativa para la industria alemana. No solo la industria automotriz está en problemas, sino que todo el sector químico también se está cerrando rápidamente. Nos estamos moviendo hacia economías verdes y digitales. El único lugar en el mundo que está organizándose de manera efectiva y construyendo capacidad de manera fenomenal es China. China no está haciendo nada malo ni engañando a nadie en sus prácticas económicas. Simplemente está construyendo capacidad. De repente, la secretaria del tesoro de los Estados Unidos abre los ojos y afirma que China tiene sobrecapacidad. Es una buena amiga, pero no tiene razón en este asunto. Mientras tanto, estamos a trabar interminables y destructivas que solo amenazan y están contraproducentes. China está construyendo su economía. Tenemos historias que son tan absurdas tanto en la prensa británica como en la estadounidense. Se equivocan en todo sobre la guerra y sobre China. Afirman que China está en una profunda crisis. Pero en realidad, China está construyendo capacidad industrial para el futuro. Mientras tanto, Alemania se está cerrando y Europa está en desorden. Todos hablan de una economía de guerra que el público y los líderes absolutamente no quieren. Es absurdo. No tienen aprobación ni estrategia. Están siguiendo algún plan anticuado de la CIA de los años 90 para gobernar el mundo. Y por nosotros me refiero a los Estados Unidos, no a Europa. Europa simplemente se ha alineado. Y los votantes, que no son parte de este acuerdo, están preguntando, ¿qué demonios está pasando? Por lo tanto, el voto antiincumbente es completamente comprensible. Ves este voto en muchos lugares, pero desde mi perspectiva, el aspecto más importante de las elecciones en India y Sajonia es que los partidos antiincumbentes ganaron. Estos partidos están de acuerdo en el punto más básico, detener la guerra. Gracias, porque no la queremos. No nos está ayudando, y menos a Ucrania. Solo resulta en la muerte de mil a dos mil ucranianos cada día. Eso es lo que el público rechazó abrumadoramente. La coalición actual apenas pudo reunir votos. Los verdes, que encuentro los más absurdos porque son los menos amigables con el medio ambiente, y los más militaristas, ni siquiera pudieron entrar en el Parlamento de Turingia, si tengo el recuento actualizado correctamente. Esta coalición actual está perdiendo completamente el apoyo público. Lo mismo sucedió en Francia y los Países Bajos. Está ocurriendo elección tras elección en toda Europa, de hecho. Y en Gran Bretaña, por cierto, hemos tenido el declive más rápido en popularidad de un gobierno entrante que puedo recordar. Las calificaciones de nuestro nuevo primer ministro se han desplomado por completo y han caído en territorio negativo. Lo que me sorprende, Alexander, es que llegan y siguen el guión del partido o gobierno que acaban de derrotar. Es el guión de Snidos. Prometen hacer exactamente lo mismo que el partido que acaban de derrotar. Y esto está sucediendo en todas partes. Bueno, este es mi siguiente punto. Tenemos una expresión, y no sé si la tienen en inglés americano, pero dice, cuando estás en un hoyo, deja de cavar. No estamos haciendo eso. Estamos cavando más profundo. Ahora, Michael Schulenberg, a quien creo que conoces. Muy bien. Y lo admiro mucho. Acaba de escribir un artículo maravilloso que está disponible en varios lugares sobre el Parlamento Europeo aprobando otra resolución increíble. Esta resolución exige más guerra y más apoyo para Ucrania, afirmando que el único resultado aceptable es la victoria de Ucrania y la derrota de Rusia. Pide más apoyo en términos de armas y una mayor militarización. Esto es lo que todos los líderes en Gran Bretaña, Francia y Alemania siguen diciendo. Maers, el nuevo líder de los demócratas cristianos y probablemente el próximo canciller de Alemania, no está diciendo nada diferente. Esto es un error de juicio completo sobre el estado de ánimo de la gente en Europa ahora. También es completamente autodestructivo para la economía de Europa. ¿Qué tiene que pasar para que la gente cambie? Creo que el problema fundamental para Europa en este sentido es que Bruselas es la capital no solo de la OCIRE, sino también de la OTAN. Las dos se han convertido exactamente en lo mismo. No eran lo mismo hace 10, 20 o 30 años. Ahora, la Unión Europea, que es básicamente una construcción de mercado, se ha convertido en parte del brazo militar de Estados Unidos. Todo lo que escuchamos de la Unión Europea es sobre lo militar. Talonor es un originario de Unión Europea. El hecho de añadir el stack a Mr. Tapp. En realidad, es un hecho de la Unión Europea. Pero, con la OTAN y las capitales europeas ubicadas conjuntamente, y con el impulso de Estados Unidos desde 1991 por la dominación global y el estatus hegemónico, Europa ha sido desviada de su verdadero camino. Europa debería centrarse en construir una infraestructura del siglo XXI para apoyar a sus 450 millones de personas. Necesita desarrollar un sector digital que pueda competir con Estados Unidos y China. Sin embargo, esto no está sucediendo. Y nuestra familia de Berndon Fawkes tagó Terry McFriend. El hecho de que Von der Leyen haya sido reelegida durante uno de los momentos terribles de Europa muestra que este guión sigue sin cambios. Todavía proviene de Washington y sigue siendo seguido por estos desafortunados, impopulares y no respaldados políticos europeos. Es muy triste. Amo Europa, la calidad de vida allí y la idea de que Europa se una para ser un contrapeso a los Estados Unidos. Europa debería poder tratar directamente con China. Yo, a nuestro externo es extremo de la Reciatia, de la Reciatia, directamente a la Reciatia, no a través de la Reciatia. Pero esto ya no está sucediendo. Las conexiones entre las dos partes de Eurasia solían ocurrir con frecuencia. Por ejemplo, hubo embajadas romanas enviadas a la corte en China y tenemos registros de ellas. También teníamos la ruta de la seda y muchas otras conexiones. Si quieres una agenda de crecimiento y bienestar, se trata de que Europa y China trabajen juntas por una Eurasia pacífica del siglo XXI. Rusia tiene un papel importante en eso, al igual que Asia Central, Asia Occidental y Asia del Sur. En otras palabras, este podría ser realmente un momento maravilloso. Tenemos la oportunidad de mejorar la calidad de vida, la tecnología, los servicios digitales, la interconectividad y el tren rápido, entre muchas otras cosas fantásticas. Pero estamos haciendo lo contrario ahora mismo. Rusia es vista como el enemigo. Ya no podemos ni hablar con ellos, ni estar en la misma sala. Esto es absurdo y autodestructivo. En cuanto a China, Washington dice que tampoco podemos tratar con ellos. Esto es, una vez más, completamente autodestructivo. Lo que deberíamos estar haciendo ahora mismo es centrarnos en el concepto de Eurasia. Es una buena idea y ha existido desde que los imperios romano y Han interactuaron constructivamente. De esto debería tratarse el futuro, pero estamos haciendo lo contrario. Washington se entromete mucho, como ustedes aclaran todos los días. La misión principal de Europa no debería ser promover la hegemonía estadounidense. No se suponía que asegurara que Estados Unidos pudiera tener su ejército rodeando a Rusia. ¿Provocar una guerra abierta y destruir las relaciones entre Europa y Rusia era realmente lo más vital? No. Pero Estados llevó a Europa a esta situación. No, pero los Estados Unidos caminaron a Europa en esto. Y, interesante, si vuelves a... Curiosamente, si retrocedes al inicio de la guerra en Ucrania, recuerda que comenzó en febrero de 2014, no en febrero de 2022, como a menudo sugiere la prensa convencional. Esta guerra comenzó cuando Estados Unidos ayudó a derrocar un gobierno en Ucrania. Los europeos estuvieron involucrados, pero su papel no fue muy sofisticado en ese momento. El papel europeo fue influenciado por Estados Unidos, cuyo representante fue captado en una grabación haciendo un comentario despectivo sobre Europa, que algunos pueden recordar. El punto es que, incluso en vísperas del golpe, los ministros de exteriores europeos estaban allí haciendo un acuerdo con el gobierno incumbente para elecciones anticipadas más tarde en 2014, con el objetivo de prevenir un derrocamiento violento. Así que los europeos hicieron un acuerdo. Estados Unidos no lo hizo. Básicamente se plantó y dijo, nos deshacemos de Yanukovych ahora mismo, junto con los extremistas de derecha en el levantamiento. ¿Y qué dijo Europa? No dijo, un momento, ya tenemos un acuerdo, necesitamos hacer cumplir eso. Desde ese momento, los europeos no alzaron la voz contra Estados Unidos. Ahí fue cuando todo comenzó a desmoronarse. Incluso en el último momento, cuando Europa podría haber salvado algo diciendo, podemos tratar de manera directa, hemos llegado a un acuerdo, tenemos un enfoque diplomático, y tenemos un camino a seguir, políticamente que acordamos con el gobierno de Ucrania. Los europeos no pudieron mantenerlo unido ni un día. Ni siquiera pudieron hablar sobre las circunstancias. Eso es triste. Es también asombroso para alguien que recuerda la historia reciente de Europa. Quiero decir, recuerdo a Willy Brandt y Helmut Schmidt. Recuerdo a los diversos líderes franceses, De Gaulle, Pompidou, Giscard y Mitterrand. Todos ellos fueron capaces de hablar con moderación y decir no a los estadounidenses. Es fascinante. Mira, Alemania, Francia y Rusia en 2003 dijeron no a los estadounidenses sobre la guerra de Irak y se demostró que tenían razón. Estados Unidos prevaleció sobre la política de Europa. Es una locura. Es cierto que los líderes europeos, si hubieran tenido algo de coraje, podrían haberle dicho a Estados Unidos, sus ideas no tienen mucho sentido y nosotros tenemos nuestros propios problemas e intereses. Podrían haber hecho eso. Los señalaste. Y era evidente incluso hasta 2003. Pero el punto de inflexión ya era visible en 2008 cuando Bush Jr. presionó para la ampliación de la OTAN. Hablé con algunos de los líderes europeos y algunos de ellos todavía están presentes. Me dijeron, ¿qué está pasando con tu gobierno? Prometieron que no harían esto, que esto es demasiado provocativo. ¿Por qué está presionando para la ampliación de la OTAN a Ucrania por el amor de Dios? En la cumbre de Bucarest, Merkel, los franceses y otros estaban tratando de detener a George Bush. Dijeron, no lo hagas. No tienes que hacerlo. Pero George Bush insistió. Victoria Nuland, mi colega en la Universidad de Colombia y ahora embajadora de la OTAN, también insistió. Dijeron que la OTAN tenía que acordar ampliarse para incluir a Ucrania. Después de eso, parece que Europa perdió completamente su voz. Cuando los acuerdos de Minsk eran una salida para que Ucrania evitara perder el Donbass y no se involucrara en una guerra terrible, Europa no pudo afirmarse. Y los rusos propusieron la diplomacia y cierta autonomía para que los rusos étnicos pudieran hablar ruso en Ucrania. Esto era perfectamente sensato y normal. Tanto Estados Unidos como el régimen ucraniano dijeron que no estaban interesados. ¿Qué hicieron Merkel, Sarkozy y Hollande después? Nada. Se suponía que debían ser los garantes de la paz. Así que Europa básicamente dejó el escenario geopolítico y se lo entregó a Washington. He tenido líderes europeos que me han dicho cosas extrañas cuando les he preguntado por qué no defienden los intereses europeos. Dicen, oh, nos tratan como niños en Washington. Vamos, como líder de un país europeo, no deberías permitir que te traten como un niño. Eso me lleva a la siguiente pregunta que quería hacer, que es sobre el estado de fatalismo que ahora se está apoderando de Europa. Es muy corrosivo y la gente se siente extremadamente pesimista. Todas las cosas que mencionaste, como la digitalización y el desarrollo de infraestructuras, son alcanzables. Tenemos los recursos en Europa, incluidas reservas financieras, habilidades tecnológicas y capacidades industriales. Si comenzamos a trabajar en estos proyectos, creo que la gente los encontraría emocionantes, agradables y energizantes. Crearía optimismo y dinamismo. Muchos problemas como la migración podrían manejarse de manera más efectiva y exitosa en un ambiente optimista y dinámico. ¿Estás de acuerdo conmigo? Podemos hacerlo y sería agradable. Sí, hago listas para ganarme la vida sobre competitividad económica, desarrollo sostenible y muchas otras cosas. En primer lugar, la calidad de vida en Europa es la más alta del mundo y le doy mucho crédito por eso. Hay un muy buen equilibrio entre el trabajo y la vida personal, lo cual aprecio. Puedes burlarte de ello. Mucho tiempo de vacaciones y jornadas laborales más cortas, pero eso es una buena vida. Europa es altamente productiva y sofisticada. Si miras las universidades mejor clasificadas del mundo, Europa destaca. Inventó la red universitaria hace mil años y todavía tiene la mejor red universitaria del mundo. La esperanza de vida está entre las más altas a nivel mundial. Japón está en la cima, pero como región, Europa es extraordinaria. Su capacidad científica es extremadamente fuerte. Todos los elementos están ahí. Entonces, ¿por qué hay este desorden? No comerciamos. Somos proteccionistas. No tratamos con Rusia. Necesitamos una economía de guerra. Todo está mal. Una de las razones es que Estados Unidos tiene su propia agenda. Es una locura y delirante, en mi opinión. Es un modo tiene una agenda hegemónica, lo cual es absurdo y completamente fuera de alcance. Europa fue arrastrada a esto. Sin embargo, la agenda de Smallsles no necesariamente incluye a Europa como una parte clave. Ecclutus Noor favorece a sus gigantes, mientras que Europa actualmente carece de competidores globales exitosos en el ámbito de la inteligencia artificial. Europa no se ve en muchas de las nuevas tecnologías en este momento. Europa necesita centrarse en la tecnología y el futuro, lo cual podría ser muy interesante y positivo. Pero Europa no está construyendo ese futuro en absoluto. ¿Dónde está la estrategia? ¿Crees que Ursula von der Leyen va a idear esa estrategia? ¿Dónde está la estrategia? ¿Crees que Van der Leyen va a ir con esa estrategia? ¿Que Kaya Kalas va a ir con esa estrategia? Va Kaya Kalas a idear esa estrategia. En 2019, cuando estaba hablando con la entonces Comisión Europea, Europa hizo su Pacto Verde. Pensé, bueno, este es un tipo de estrategia industrial para cómo hacer una transformación moderna y liderar. China tenía su estrategia industrial llamada Hecho en China 2025. Para cuando lleguemos a 2025, habrán alcanzado todos sus objetivos. Fue un documento muy impresionante que alarmó a Estados Unidos. China tuvo éxito en ello y se convirtió en la vanguardia de prácticamente todas las principales tecnologías verdes y digitales mirando hacia el futuro. Europa ha abandonado eso. Ahora, una clave Europa ha abandonado eso. Una pista de esto no es solo la locura de la agenda neoconservadora que sigue fracasando y nos hunde más en un agujero, sino también la influencia del lobby estadounidense en Bruselas. Recientemente hablé con una autoridad importante en Europa sobre la economía digital. Me dijo que se involucró en algunos asuntos industriales con Bruselas. Lo que la abrumó fue el dominio de los intereses estadounidenses que influyen en todos los procesos de toma de decisiones y regulación. Hay mucho dinero de lobby estadounidense en Bruselas y saben lo que están haciendo. Así es como Estados Unidos todavía mantiene cierta ventaja tecnológica. Sin embargo, nuestro gobierno ha sido esencialmente tomado por grupos de presión plutocráticos, sector por sector. Estados Unidos ha influido en Bruselas de la misma manera. Europa tiene su propia tradición de esto, pero Estados Unidos realmente lo ha acelerado. Así que no se trata solo de geopolítica, también se trata de intereses comerciales. Europa también se ha permitido estar expuesta a esta influencia. La state es muy desafortunada. El sentimiento antiincumbente a menudo se dirige a Bruselas, lo cual es comprensible. Esto se debe a que lo que ofrece Bruselas no es emocionante. Pero te diré, para Europa o cualquier otra región del mundo, necesitas tener escala ahora mismo. China es grande, India es grande, Estados Unidos es grande. Si dices que no te gusta Bruselas y quieres hacerlo en Sajonia o Turingia, no vas a tener mucha industria automotriz de esa manera, no vas a tener una industria digital de esa manera, no podrás lograrlo. Necesitamos una Europa a escala, pero no siguiendo la agenda de Estados Unidos y cavando el hoyo más profundo cada día. Simplemente no lo entienden. Por cierto, estuve en un programa de televisión irlandés ayer. Aparentemente no conocía a las otras personas, pero una de ellas era un ministro del gobierno que me desafiaba. descubrí que ni siquiera conocían los hechos básicos o la cronología de cómo Europa llegó a esta situación. Los escucho a ustedes todos los días para mantenerme informado, pero la gente no conoce ni siquiera el relato más básico paso a paso de cómo llegamos a esto. Si sabes lo que sucedió año tras año, es una historia completamente diferente de la narrativa de un ataque no provocado en 2022. esta narrativa es absurda. Esa es otra razón por la que Europa está en desventaja en esta situación. La gente ni siquiera está al tanto de cómo ha evolucionado este lío. Esto es completamente cierto. Por cierto, tengo un amigo que trabajó hasta hace muy poco en el gobierno británico y me ha estado contando todo tipo de cosas sobre cómo se informa a los ministros y cuán profundamente ignorantes son. Están muy mal informados no solo sobre política exterior, sino sobre la mayoría de las cosas como resulta ser. Y nunca están allí el tiempo suficiente para aprender. Ese es el otro problema. Esto es realmente interminable, ¿sabes? Los medios de comunicación tradicionales nos han defraudado. Ya no puedes encontrar una palabra sensata en el Financial Times. Solía leerlo no solo por los hechos, sino también por placer, porque pensaba que la escritura era buena. Sin embargo, todo se ha deteriorado. Nuestro gobierno y los políticos parecen desinformados, posiblemente porque su comprensión se limita a lo que leen en los medios de comunicación tradicionales. Recuerdo lo que Putin dijo en una entrevista con Figaro en 2017, que está incluido en un próximo libro del historiador Jonathan Haslam. Putin mencionó que trató con tres presidentes. Dijo que cuando hablas con ellos, es interesante porque tienen algunas ideas. pero por la tarde, los hombres de trajes oscuros con corbatas azules los han visitado y los han puesto al tanto de las cosas. Así es con los presidentes de Estados Unidos. Los mantienen en línea. Hay un debate, una agenda, una dirección. Creo que ha estado ocurriendo durante 30 años en los Estados Unidos. Europa fue arrastrada a esto por los Estados Unidos. Les dicen, está bien, tú haces esto, tú haces aquello. Todos leen el guión. Nadie sabe ni siquiera lo básico en este momento. Todos ven las cosas de una manera increíblemente extraña. Por cierto, para divagar, un ministro o uno de los participantes en este programa irlandés me dijo, sabes, los rusos nunca negociarían. Por supuesto, te encuentras con ese tópico todo el tiempo. Pero dije, discúlpame, fue la diplomacia rusa la que hizo posible Minsk. Fue Putin quien propuso un borrador de acuerdo de seguridad. Fue Rusia la que negoció con Ucrania en Ankara en marzo y abril de 2022. Y fue Boris Johnson quien intervino para detener eso. Dices que los rusos no negocian y él está sentado allí. No creo que supiera francamente. No era solo que tenía puntos de debate a su favor. No creo que tenga ninguna idea de la situación básica real que ha llevado a su país a una zona de guerra. Y está afectando la moral y las condiciones materiales de su pueblo que es en lo que un gobierno debería centrarse más que en cualquier otra cosa. La paz, por supuesto, es la condición previa para lograr esas dos cosas. Profesor Sachs, muchas gracias por acompañarnos. Ahora le voy a pasar la palabra a Alex. Estoy seguro de que tiene algunas preguntas. Si pudiera quedarse con nosotros por un corto tiempo. por un corto tiempo. ¿Tienes tiempo para preguntas? Por supuesto. Ralph Steiner dice que Estados Unidos y especialmente Gran Bretaña parecen completamente enfocados en derrotar a Rusia. ¿Es esto porque el imperio angloamericano necesita los recursos de Rusia para sostenerse? Esa es una gran pregunta. En primer lugar, este es el imperio angloamericano, aunque en declive. Esta historia se remonta a las décadas de 1830 y 1840. Si digo que Europa está cumpliendo la ilusión americana, diría que América está cumpliendo la ilusión británica. La gran historia de Gran Bretaña y Rusia es que con pocas excepciones Gran Bretaña ha estado consumida por la rusofobia desde la década de 1830 en adelante. Esto fue sin razón, excepto que alrededor de 1860 alguien se metió en la cabeza que Rusia iba a invadir India a través del Paso Kyber. Esto se veía como el gran juego de Asia y se pensaba que la joya de la corona del imperio británico estaba amenazada por Rusia. El punto es que este tipo de juego de grandes potencias se remonta a casi dos siglos completos ahora. Gran Bretaña ha estado liderando en este sentido. Hay un estudio maravilloso de un historiador llamado Gleason escrito en 1970 titulado Los orígenes de la rusofobia británica. Explora por qué Gran Bretaña llegó a desagradarle Rusia. Gleason examina cada discurso y noticia desde el final de las guerras napoleónicas cuando Gran Bretaña y Rusia eran aliados hasta la aparición de una rusofobia significativa en la década de 1840 que condujo a la guerra de Crimea. Esta guerra es casi idéntica a la situación que estamos experimentando ahora. La guerra de Crimea fue un conflicto inventado por Gran Bretaña y Francia para expulsar a Rusia del Mar Negro. Estamos esencialmente en una segunda guerra de Crimea, una continuación de la primera con un poco de intervalo. La extensa investigación de Gleason no encontró acciones por parte de Rusia que justificaran el aumento de la rusofobia. Surgió porque Gran Bretaña que en ese momento era la hegemonía mundial no le gustaba el hecho de que hubiera una gran Rusia. Eso es todo. Rusia era vista como una amenaza simplemente porque era grande. Por cierto, esa es la razón por la que a Estados Unidos no le gusta Rusia y China. Desafían la hegemonía estadounidense. ¿Por qué a Estados Unidos no le gusta China? No por lo que China ha hecho. China se ha levantado de la pobreza y ha avanzado a la vanguardia de la tecnología mundial. Es extraordinariamente impresionante y beneficioso para el mundo. A Estados Unidos no le gusta porque ahora hay un competidor para que no quieren. Así que sí, esto se trata del imperio angloamericano. Boris Johnson incluso dijo que tenemos que derrotar a Rusia. De lo contrario, la hegemonía occidental terminará. Bueno, cualquier cosa que di Boris Johnson a menudo se considera tonta. Pero en este caso lo explico bastante claramente. ¿Cuál es la opinión de Jeffrey sobre un gobierno mundial? ¿Sabes? Es complicado. Soy un gran defensor de que necesitamos acuerdos globales sobre ciertas cosas, como deshacernos de las armas nucleares. Necesitamos acuerdos globales para proteger los océanos y el aire de la contaminación. Quiero acuerdos globales para mantener el espacio desmilitarizado y así sucesivamente. Mi visión del gobierno en general se basa en una idea que en realidad proviene originalmente de la iglesia católica. Es la idea de subsidiariedad, que significa que haces las cosas al nivel que sea más apropiado. Si puedes gestionar tus escuelas y clínicas a nivel de aldea, hazlo allí. No lo haces a nivel de gobierno global. Eso es impráctico. Ni siquiera tienes que hacerlo a nivel nacional. Si necesitas un tren interurbano, no lo manejas a nivel de ciudad. Manejas eso a nivel nacional. Si necesitas transportar energía entre naciones, lo haces a nivel regional, como la Unión Europea. Para cuestiones globales como proteger los océanos o el espacio, o algo extremadamente importante para mí, como el desarme nuclear, abordas esos temas a nivel global. No se trata de elegir un nivel sobre otro. Colaboramos cuando es necesario en lugar de actuar individualmente o dentro de nuestras familias. Cuando necesitamos construir infraestructura o implementar medidas de seguridad, deberíamos hacerlo al nivel más local posible. Sin embargo, debería ser tan local que se vuelva ineficaz para resolver. No quiero que Europa resuelva el problema de su competitividad únicamente a nivel de cada país. Quiero que Europa tenga campeones que puedan competir con China, India, Estados Unidos, etc. Por eso apoyo a la Unión Europea para ese propósito. Entonces, la pregunta es, ¿qué estamos tratando de lograr con el gobierno y dónde podemos lograrlo mejor? La idea de subsidiariedad es ir al nivel más bajo y local posible. Este enfoque proporciona la mayor diversidad, libertad y capacidad para ser fitos y necesidad locales. Sin embargo, no podemos ver las probabilidades nacionales, banales o nuevas. En cuanto a Sanchiva, es una pregunta en dos partes. De hecho, Sanchiva, Alexander y yo responderemos la pregunta en detalle. Pero primero, ¿cuáles son sus pensamientos, profesor Sachs, sobre la visita de Modi a Kiev? Fue una visita muy rápida, solo siete horas, según lo que nos dice Sanchiva. Mira, India es una de las cuatro superpotencias del mundo, en mi opinión. Estas son Estados Unidos, China, Rusia e India. India debería participar en la resolución de problemas globales en la medida de lo posible. Creo que la reunión fue simplemente normal. Modi tiene relaciones cercanas con Putin, lo cual es excelente. También me gustan los BRICS. Creo que es una fuerza constructiva para el mundo y estoy contento de que hayan dado este paso. No creo que se haya escuchado nada constructivo. Todo lo que sale de Zelensky es delirante en este momento y está destruyendo Ucrania. No está resolviendo nada. Pero me alegra que hayan ido. Me gusta la diplomacia india y quiero ver más de ella. También quiero a India en el Consejo de Seguridad de la ONU como miembro permanente porque es una de las principales potencias del mundo. ¿Las personas que instigan estas guerras se preocupan por el costo humano que se incurre? ¿O es el todopoderoso dólar el factor principal? ¿O es algo más insidioso? Puedo decirte con certeza que nadie en posiciones de poder cuenta a los muertos. Ni siquiera los escuchas mencionarlo. No hay lamentos, ni siquiera una pretensión de preocupación. No creen que necesiten fingir mostrar un lado humano. No he escuchado a nadie en la autoridad de Estados Unidos lamentar los 500,000, 600,000 o 700,000 ucranianos muertos. Simplemente no lo escuchas. Este ha sido el patrón de la guerra estadounidense desde el principio. La historia de Estados Unidos incluye el bombardeo de poblaciones civiles con bombardeos masivos en Corea, Vietnam, Laos y Camboya. Estados Unidos ha instigado guerras en todo el mundo causando cientos de miles o millones de muertes de las que nunca escuchamos. No, nadie cuenta a los muertos en esto. Es una de las cosas más impactantes para mí. Como ser humano y economista, no me gusta el desperdicio. Prefiero la eficiencia y no me gusta desperdiciar vidas humanas ni causar sufrimiento masivo. Nuestro objetivo debería ser detener la matanza cada día, pero ese no es el enfoque. El enfoque está en ganar, no en detener la matanza. La mentalidad no se centra en detener la matanza porque eso se ve como una debilidad. Ganar es lo que cuenta. Es una muy buena pregunta. Es una respuesta a un peligro. El balón de la matanza es que simplemente puede importar. Profesor Sachs leí su artículo en el Substack de Matt Tybee. Fue muy informativo y también lo cubrió en The Duran. Gracias por eso. Ahora, la pregunta final para el profesor Sachs viene de Sarah Yell. Profesor Sachs, ¿qué pasó con la doctrina Monroe? Eso es interesante. ¿Sabes? La doctrina Monroe de 1823 dijo dos cosas muy interesantes a las potencias europeas. Usualmente solo recordamos una de ellas. La primera cosa que dice es no se entrometan en nuestro vecindario. La segunda cosa que dice que no se menciona a menudo es no nos entrometeremos en su vecindario. Esto se declaró claramente como una cuestión de opinión mundial y se basó en la reciprocidad. Era como el imperativo kantiano no nos hagan lo que nos carry a smoke que nos hicieran. No nos lo hagan a nosotros y nosotros no es lo mismo con ustedes. Ningún lado de dirty and traumatized has not done it all. Bueno, por supuesto, la posición de Estados Unidos, especialmente desde 1898, ha sido diferente. Después de completar sus conquistas continentales, Milos buscó establecer un imperio mundial sintiéndose un poco atrasado respecto a los europeos. Lanzó una guerra con premisas falsas contra España en 1898 para reclamar territorios como Puerto Rico, Filipinas y brevemente Cuba. Ahora, la posición de Estados Unidos es que no espera ninguna reciprocidad. Estunudos, puede ir a donde quiera, pero otros no deberían acercarse a su vecindario. La situación que está afectando a Ucrania todos los días es la afirmación de Estados Unidos de que la OTAN puede ir a donde quiera, cuando quiera, con cualquier socio, particularmente hasta la frontera de 2,100 kilómetros de Rusia con Ucrania y que no es asunto de Rusia. Esta es la afirmación central. Tuve una larga conversación con Jake Sullivan sobre esto en 2021. Él dijo, ese es nuestro principio. Ese es un principio, Jake. ¿Estás bromeando? Es una absurdidad que garantiza meternos en una guerra interminable y no nos gusta, ¿verdad? Entonces, si Rusia dijera, vamos a tener una base militar en el Río Grande del lado mexicano, Washington no diría simplemente, oh, está bien, México y Rusia pueden hacer lo que quieran. No, estaríamos en guerra en 10 minutos. Casi acabamos con el mundo en octubre de 1962 cuando la Unión Soviética intentó instalar una militar con armas nucleares ofensivas en Cuba. No, no tienes derecho a hacer eso, aunque Estados Unidos tuviera armas nucleares ofensivas apuntadas a la Unión Soviética y Turquía. Todo es asimétrico cuando eres el hegemón. Hacemos lo que queremos y tú haces lo que decimos. Este es el punto de todo esto. Si Estados Unidos siquiera releyera su propia doctrina Monroe, aprendería dos cosas críticas. ¿Sabes qué? Creo en esto. No creo en que Estados Unidos se entrometa en los asuntos internos de los países de América Latina, pero estoy feliz de decirle al resto del mundo, mantengan sus ejércitos fuera de nuestro vecindario en Estados Unidos, pero deberíamos hacer lo mismo. Quiero que nuestras bases militares en todo el mundo se cierren por el amor de Dios. No las necesitamos. Estados Unidos no está amenazado. La única amenaza que enfrenta Estados Unidos, la única amenaza militar, es una guerra. Eso es. Si no provocamos a otras superpotencias nucleares y cuando Rusia dice por favor no muevan la OTAN a nuestra frontera, respondemos con comprensión, evitaríamos el conflicto. De manera similar, si escucháramos a China cuando dicen no armen a Taiwán ahora mismo, podríamos prevenir una guerra en el estrecho de Taiwán. Simplemente escuchando y actuando en consecuencia, estaríamos perfectamente seguros en los Estados Unidos. No tenemos una crisis de seguridad excepto por la amenaza de una guerra nuclear. En resumen, no provoquemos una. Sin embargo, estamos provocando en todas partes porque el objetivo no es nuestra seguridad, es la hegemonía, lo cual es una idea loca. La noción de que Estados Unidos podría ser un hegemón global en un mundo con India, Rusia y China es completamente delirante y extremadamente peligrosa. Por eso estamos en el lío en el que estamos. Profesor Sachs, muchas gracias por otro programa increíble. Incluiré su información en la caja de descripción a continuación y como un comentario fijado cuando termine la transmisión en vivo. Hola, es genial estar con ustedes. Gracias por todo lo que hacen cada día. Es increíble. Gracias. Aprecio todo lo que estás haciendo. Gracias, profesor Sachs. Muchas gracias de nuevo. Hasta pronto. Adiós. Muy bien, fantástico programa. Alexander, pasemos a las preguntas restantes. ¿Estás listo? Absolutamente. De Peter, bienvenido a la comunidad de Duran. Es genial tenerte con nosotros. Sáncheva dice, saludos desde Australia. Hola, Duran. Hola, Sáncheva. O.G. Wall dice, buen día. Kel Lindmark, bienvenido a la comunidad de Duran. Aquí hay una pregunta en dos partes de Sáncheva. Más detalles sobre la pregunta que Sáncheva le hizo al profesor Sachs. Parte 1 de 2, Alexander. Por cierto, mi opinión sobre la visita de Modi a Ucrania fue confirmada por Swati Chaturvedi escribiendo para RT. Modi solo pasó siete horas en Ucrania. Además, los expertos indios están asombrados por esta visita. Aquí está la parte 2, déjame sacarla. La política exterior de Modi está siendo tironeada en direcciones opuestas por el B.H.O.C.O.P.E., la diáspora india, especialmente en los Estados Unidos, y la memoria institucional de los servicios civiles. Por ejemplo, la ursus cristiana ha migo sin kvijuznalismuizna, because of your math sprites. Eso es exactamente correcto. Creo que fue un error. He llegado a la conclusión de que fue un error, y creo que el propio Modi ha llegado gradualmente a verlo de esa manera. Tienes toda la razón. Hay esta tensión. Hay presión de la diáspora. Creo, y tú sabes mucho más sobre esto que yo, que hay una fuerte facción atlanticista en India, particularmente entre la comunidad empresarial en Mumbai, por lo que he escuchado. Y son muy influyentes dentro del BJP. Modi tiene que ser cuidadoso para equilibrar estas presiones internas en India. Creo que fue a Kiev porque pensó que apaciguaría a los estadounidenses y a otros hasta cierto punto. Sin embargo, lo que encontró y lo que muchos otros han encontrado es que cuando van a Kiev y hablan con Zelensky y personas como Kuleba, que ya no está allí, son completamente irrazonables. No son personas con las que se pueda razonar, discutir cosas o tratar de encontrar formas de avanzar. Si miras la declaración conjunta que Modi y Zelensky firmaron después de la visita, es un documento fascinante. Habla mucho sobre la cooperación entre India y Ucrania, pero es muy general y carece de especificidad. Cuando abordan el conflicto, hay algo inusual en la declaración. Incluye un artículo numerado que expone la visión ucraniana y otro que expone la visión india. Esto en realidad resalta las diferencias entre India y Ucrania en lugar de mostrar alguna verdadera comunidad. Un estadista que visita la capital de otro país y termina firmando un documento así probablemente ha cometido un error. Ha desperdiciado su tiempo y enfrentará problemas cuando regrese a casa, especialmente con sus funcionarios. Además, sus amigos en Moscú probablemente estarán descontentos con sus acciones. Si miras el comunicado ruso de la conversación entre Putin y Modi, fue un poco rígido en comparación con algunos de los comunicados más efusivos que he visto en otras ocasiones. Así que creo que tu interpretación es absolutamente correcta, Sanjeeva. Por cierto, también quiero mencionar que modifiqué mis propios comentarios sobre la visita de Modi a Kiev basándome en la información que proporcionaste. La visita se muy breve y reciba algunas críticas en la propia. He tenido en cuenta todas las cosas. Gracias a ti. Se repetirá la historia en Alemania, pero esta vez con un levantamiento contra los inmigrantes musulmanes a medida que las cosas se ponen difíciles y la población busca a alguien a quien culpar. Mi sensación abrumadora cuando estuve en Alemania es que sí, la gente está muy molesta y preocupada por la inmigración. Piensan que se está saliendo de control. Sin embargo, su principal enojo está dirigido a su clase política y a su propio gobierno. Esa fue la experiencia que observé cuando estuve en Alemania Occidental, en Renania. No pregunté a la gente por qué partido iban a votar porque nunca hago eso. La zona de Renania que conozco es un bastión socialdemócrata. pero decir que la gente fue poco halagadora con Olaf Scholz sería quedarse corto. Algunos de los jóvenes que conocí, muchos de los cuales alguna vez habían apoyado mucho a los verdes, se han vuelto completamente en su contra. No sé por quién van a votar, pero su ira estaba dirigida al gobierno alemán, a Olaf Scholz y a sus políticas, especialmente en materia de inmigración. Otra visión que me llamó la atención es que ninguno de ellos parecía tener una unión muy alta del CDU como alternativa a Tampou. Gracias por ese super sticker. Ralph pregunta si Alemania y Turquía intentaran liberarse del control del imperio angloamericano que ha estado en vigor desde 1945, provocaría esto una reacción violenta por parte de los S.N.A. Small. No lo sé, creo que habría una reacción, pero no estoy seguro de cuán violenta sería. ¿Qué harían exactamente? Enviar tanques a Berlín. Eso sería algo bastante imprudente de intentar, pero habría una reacción. Sospecho que verías una enorme presión económica ejercida sobre Alemania. Y si estás hablando de Turquía, bueno, están tratando de fomentar disturbios allí. John Bolton es bastante abierto al respecto, por cierto. John Bolton es bastante abierto sobre eso, por cierto. Un par de ácido es Perusa, se ve que Rusia parece más atractiva tra. No. Putin acaba de promulgar un cambio en la ley para facilitar que las personas que sienten que están siendo perseguidas en sus propios países puedan migrar a Rusia. Solo digo. O.M.G. Puppy dice, verano demócrata, invierno nuclear. Ralph Steiner pregunta si los anglosajones, específicamente los Estados Unidos y el Imperio Británico, tienen el poder militar para infligir una derrota definitiva y duradera a Rusia, China, Irán y Corea del Norte. No, no lo hacen. Algunas personas lo entienden. Desafortunadamente, mucha gente todavía vive en la ilusión sobre esto, especialmente en Gran Bretaña. Veo artículo tras artículo afirmando que podemos prevalecer sobre los rusos y los chinos, que tenemos una superioridad militar abrumadora. No, no la tenemos. Uno habría pensado que a estas alturas, dos años y medio después de la guerra, en Ucrania, la gente lo entendería, pero quizás aquellos que lo entienden tienen demasiado miedo de explicárselo a sus líderes. Así que, muchas personas en Londres y Washington todavía creen que tenemos una ventaja militar sobre estos países. La realidad es que no la tenemos. No tenemos la ventaja sobre ninguno de ellos y ciertamente no contra ellos juntos. y ciertamente no contra ellos que se han tomado juntos. Gracias, Zaheer, por ese super chat. Ralph menciona que Napoleón se refería a Gran Bretaña como Albión pérfida. ¿Ha utilizado históricamente Gran Bretaña la estrategia de incitar conflictos entre otras potencias para obtener una ventaja? Sí, lo ha sido. Esa era en gran medida la naturaleza clásica de la política exterior británica, de la cual, en un momento, los británicos no se avergonzaban en absoluto. Si lees a Churchill, por ejemplo, no solo fue una figura significativa en muchos aspectos, sino también alguien que escribió extensamente sobre relaciones internacionales e historia británica. Fue un gran practicante de esta estrategia y fue bastante directo al respecto. Los británicos buscaban mantener a Europa dividida, enfrentando a las grandes potencias entre sí con un concepto de divide y vencerás. Absolutamente. El punto es que Gran Bretaña ya no es una gran potencia y ese tipo de política exterior hoy en día es obsoleta y peligrosa. Todo lo que hace es crear enemigos para Gran Bretaña entre países que de otro modo podrían ser sus amigos. de otros países que podrían ser sus amigos. Stefan Christian Gabrila, gracias por eso. Stefan Christian Gabrila, gracias por ese supersticker. De Ralph Steiner. ¿A las personas que instigan estas guerras les importa el costo humano? No, ya respondimos eso. Jeffrey Sachs abordó esa pregunta. Otro de Ralph. Los historiadores señalan que la Primera y la Segunda Guerra Mundial drenaron capital de Europa hacia los Estados Unidos ya que los esmíos permanecieron mayormente sin afectar. ¿Se está revirtiendo este efecto de riqueza? No, no lo creo. Quiero decir, en este momento todavía estamos viendo una transferencia de riqueza de Europa a los Estados Unidos. De hecho, los eventos de los últimos dos años y medio han intensificado esa tendencia. Hubo un periodo, alrededor de los años 1950 y 1960, cuando se vio algo así revertirse en la otra dirección. Estados Unidos estaba invirtiendo fuertemente en Europa en ese momento porque tenía una filosofía profundamente diferente sobre qué hacer con sus aliados que la que tiene ahora. En aquel entonces, quería que sus aliados fueran ricos y prósperos. Hoy, parece querer que sean pobres y estén luchando. Pero ya sabes, hubo una transferencia de fondos y las economías europeas se recuperaron. En los años 60, empezaron a ganar ventajas competitivas sobre Estados Unidos. Aquellos con buena memoria recuerdan que a finales de los 60 y principios de los 70, había un déficit estadounidense significativo con los europeos. Los europeos exigían el pago en oro y los estadounidenses no podían satisfacer esa demanda. Este fue uno de los factores que llevó a la decisión de Richard Nixon en 1961 de romper el vínculo entre el dólar y el oro. Sin embargo, no creo que ese sea el caso ahora. Hoy en día, la transferencia de fondos es de Europa a América y por el momento se está acelerando. Salvador pregunta ¿cuál es el destino de Giorgia Meloni y su relación con los miembros de los BRICS? Creo que ella está en un gran viaje de descubrimiento. Llegó pensando para sí misma. Recuerda, no tiene mucha experiencia en el nivel más alto de la política que si sigue lo que la UE está haciendo en Ucrania y jura lealtad a los Estados Unidos, especialmente respecto a China, eso le daría espacio político para hacer cambios en Italia. Hasta cierto punto lo hizo. Pero luego descubrió rápidamente que este tipo de estrategia realmente no funciona con Bruselas y Washington porque nunca te da mucho espacio político. Al final, si no te poseen, no te quieren. Y creo que ella está empezando a darse cuenta de que la política hacia Rusia es incorrecta. Está llevando a Italia y al resto de Europa a un callejón sin salida y también es muy impopular entre el público italiano. En la mayoría de los estados del sur de Europa hay un sentimiento relativamente pro-ruso, aunque no deberíamos exagerar esto. Creo que ella está entendiendo que el lado ruso de las cosas realmente no está funcionando. También se está dando cuenta de que alejarse de la iniciativa de la franja y la ruta tampoco está funcionando económicamente para Italia, por eso fue a China. Así que creo que está tratando de reposicionarse. Por el momento, su posición política en Italia es fuerte, sigue siendo popular y su gobierno parece fuerte y unido. Sin embargo, las tensiones comenzarán a surgir bastante pronto. A medida que cambie sus políticas, descubrirá que los favores políticos que pensó haber asegurado con la UNE no le ayudarán en absoluto. en poco tiempo comenzaremos a escuchar y ver informes en los medios europeos sobre cómo Italia está retrocediendo. Es probable que el término extrema derecha vuelva a mencionarse. los partidos pro-rusos y todo eso. Y vamos a empezar a ver a Italia experimentar nuevamente una presión. Avraham Toll dice que tienen intereses alineados, pero China y Rusia están haciendo un cálculo astuto, abiertos a la idea de que Estados Unidos se agote contra Irán. Bueno, creo que eso probablemente sea cierto. Pero no se debe subestimar el hecho de que los rusos y los chinos se han llegado a conocer bastante bien. Han tomado decisiones a largo plazo que son independientes de sus relaciones con los Estados Unidos. Hace 10 años habría sido diferente Si Estados Unidos hubiera llevado a cabo una política diferente hacia cada uno de estos países, la situación aún sería diferente. Pero estamos donde estamos. Los estadounidenses los reunieron y cuando se juntaron descubrieron que era de su interés hacer acuerdos a largo plazo. Estos acuerdos a largo plazo van a perdurar y se construirán sobre ellos. Es inevitable. Ralph Steiner pregunta si la creación de la Sociedad Fabiana Británica en 1884 y la planificación de la Primera Guerra Mundial que comenzó en 1891 en Londres tuvieron los resultados deseados hasta ahora en su opinión. Creo que si estás hablando del papel británico en las guerras mundiales fueron en un sentido profundo un desastre para Gran Bretaña. Condujeron a una pérdida masiva de vida según los estándares británicos y debilitaron la posición de Gran Bretaña en la economía mundial de la cual Gran Bretaña nunca se ha recuperado. Hicieron algo más. Como resultado de que Gran Bretaña fuera uno de los vencedores en las dos guerras mundiales hubo una atrofia en el sistema político y económico. Las estructuras imperiales del siglo XIX se perpetuaron y todavía existen en la forma en que se gobierna Gran Bretaña. Estas estructuras son completamente inadecuadas para su propósito. Son obsoletas y están frenando al país. Vemos esto en la reciente elección donde un partido apoyado por solo una quinta parte del electorado controla alrededor del 60% de los escaños en la Cámara de los Comunes y ha llegado al poder sin ninguna idea. Las guerras mundiales han causado un gran daño a Gran Bretaña. También han perjudicado a Europa, pero específicamente para Gran Bretaña no veo ningún resultado positivo en absoluto. El Papa Rackett dice que la OTAN es una estafa. El declive de la UE se equipara problemas de salud. Los Estados Unidos han impulsado el complejo militar industrial. El mundo está en... Sí, creo que tienes todo. No tengo más comentarios al respecto. Gracias por eso. Matthew dice que la UE es un parásito total. ¿Crees que Rusia está ahora tan adelantada que puede absorber más provocaciones como misiles de largo alcance? Correcto. Dos puntos muy interesantes. Primero, en el primer... Correcto. Dos puntos muy interesantes. En primer lugar, estoy de acuerdo en que es un parásito que está matando al anfitrión. De lo que hablaba el profesor Sachs era de la UE. Originalmente, era la Comunidad Económica Europea. Las palabras clave allí eran Comunidad Económica. Era un grupo de Estados Europeos que surgió en la década de 1960. Se dieron cuenta de que en algunos campos importantes se necesitaban economías de escala y que los Estados europeos debían colaborar entre sí en esos proyectos en su propio interés. Sin embargo, ha evolucionado hacia algo completamente diferente. Básicamente, un complejo geopolítico y político. Esto es fundamentalmente contrario a las tradiciones y la cultura política europea. Se ha convertido, francamente, no solo en un parásito, sino en el parásito que está matando al anfitrión. Está centralizando el poder dentro de Europa y llevándolo en la dirección equivocada. Al centralizar el poder, está drenando la energía política, social y económica de los Estados europeos a los que históricamente ha pertenecido. Eso es sobre la UME. Ahora, respecto a Rusia, podrías estar en lo cierto. El equilibrio militar, si hablamos de la guerra en Ucrania, se ha inclinado decisivamente hacia el lado ruso. Hace unos meses, decían, si haces esto, vamos a tener que reaccionar porque es un peligro para nosotros. Ahora están empezando a decirse a sí mismos, bueno, puedes hacer lo que quieras, porque francamente, no nos importa. Ya no es realmente un problema. Podemos manejarlo. Así que creo que hay ese cambio. Sin embargo, no deberíamos llevarlo demasiado lejos. Si Estados Unidos comienza a trabajar con los ucranianos para lanzar ataques con misiles en Moscú o San Petersburgo o para atacar centrales nucleares, entonces los rusos responderán. Lo han dicho. John Scott dice Slava, Ucrania. Gracias, John, por eso. Tim Gibson, gracias por ese supersticker. Ibrahim dice, Tal dice, a raíz de los ataques fascistas en Occidente contra Rita, Medhurst y otros, has estado aconsejando a amigos que abandonen los cinco ojos. ¿Has estado aconsejando a amigos a dejar los cinco ojos? No, pero esa es la verdad que es un aconsejante en una de esas personas. Es honesto, a quienes quieren conversar con un nuevo abogado. No, las veces, y no puedo revisar cuál era. Y no quiero decir cuál era. Ralph dice, Puede ser peligroso ser en Estados Unidos, pero ser amigo de Estados Unidos es fatal. Están todos cubiertos por esto, excepto Gran Bretaña e Israel, según Kissinger. Creo que es peligroso para todos. Si hablamos de Israel, por ejemplo, Israel está ahora en una crisis existencial. Incluso los israelíes lo reconocen. Si vas a los medios israelíes, encontrarás gente hablando de ello. ¿Por qué está Israel en una crisis existencial? Porque la relación con Estados Unidos ha alentado a los israelíes a hacer cosas que si dependiera de ellos, podrían no haber hecho. Incluso podrían haber hecho la paz con sus vecinos. No importa la paz con sus vecinos. Es hacia paz con los palestinos. Es hacia la paz con los palestinos. Entonces, el riesgo que ahora enfrentan es que han entrado en una confrontación interminable con todos a su alrededor. Han visto su propia sociedad volverse dividida y radicalizada. También corren el riesgo de que un día Estados Unidos ya no los apoye. La misma situación se aplica a los estados bálticos. Los estados bálticos deberían haber trabajado especialmente duro para mantener y desarrollar buenas relaciones con Rusia. Rusia se ha encontrado a la paz con la paz y se ha convertido a los ciudades permanentes antes de la muerte y la primera garantía de la paz. En cambio, para construir a los espirituales y a los estados se han desviado. Porque de esta conexión con los Estados Unidos, los estados bálticos han ido a la paz. Han sido tan escandalosos y tan agresivos y tan... Han sido tan escandalosos. Agresivos y hostiles contra Rusia como es posible serlo. Un día, Estados Unidos se irá porque debe hacerlo. Y entonces, ¿dónde estarán los estados bálticos? Siempre es peligroso ser amigo de Estados Unidos de la manera en que Estados Unidos quiere que lo seas. El halcón de guerra enojado pregunta, ¿cuánto más puede seguir luchando Ucrania? Creo que el próximo año será el final. Esa es mi propia opinión, sin que aparentemente se alinea con el plan ruso. Esto es algo que fue filtrado por los rusos hace aproximadamente un año. Están buscando la Victoria Prom. Harry C. Smith dice que la válvula de entrada para el último gran gasoducto de Rusia, la UERA, está en Sudsa. Zelensky quiere cerrarla. No es una coincidencia, pero nadie lo menciona. No lo sé, absolutamente. Por supuesto, eso es completamente correcto. Ahora, ¿por qué está sucediendo esto? Los europeos están ayudando a los ucranianos a desconectarse aún más del gas ruso. No es suficiente que Volkswagen esté colapsando, lo cual aparentemente está sucediendo. Volkswagen dominaba la industria automotriz europea hace 10 años. Era el gigante de la industria automotriz europea. La industria química, como decía el profesor Sachs, también está cerrando en toda Alemania. Entonces, ¿qué hacen? Siguen apoyando a la persona que quiere empeorar su situación. Hay tan poca cordura y razón en esto que está más allá de la comprensión. Cuando estuve en Alemania, lo único que noté fue que la gente podía verlo. Están empezando a verlo por sí mismos. Han superado la histeria y la ira y están comenzando a sumar dos más dos. y el miedo y están comenzando a poner dos y dos juntos y hacer fallos. Ibrahim pregunta si los ataques al personal estadounidense en Turquía son un indicio de lo que está por venir. ¿Dejará Turquía la OTAN o podría ser expulsada? ¿O tal vez tal evento nunca ocurra formalmente? Bueno, sabes, recibí un correo electrónico muy interesante de alguien en Turquía que es muy astuto y bien informado. Esta persona sugirió que el ataque a los marineros estadounidenses en Turquía no era exactamente lo que parecía. Fue cuidadosamente organizado por un grupo político en particular y podría tener la intención de crear problemas para el gobierno de Erdogan. Tomo lo que dice esta persona muy en serio. Si sabes algo sobre la política turca, sabrás que a menudo implica capas complejas de intriga. La expresión estado profundo en realidad se origina en Turquía. Se acuñó por primera vez allí. Necesitamos tener eso en cuenta. Sin embargo, hace 20 años que habría cenar a Bajaje y a Kato Golanedos en cualquier puerto turco. Eso habría sido absolutamente inconcebible. Ninguna facción en Turquía, independientemente de su afiliación, habría hecho algo así. Así que el mero hecho de que haya sucedido, independientemente de quién lo haya hecho y cómo se haya hecho, indica un cambio importante en Turquía. Personalmente, creo que todavía tenemos un largo camino por delante. No espero que Turquía deje la OTAN mañana y ciertamente no espero que Erdogan saque a Turquía de la OTAN mientras sea presidente. Sin embargo, creo que estamos viendo un cambio constante de Turquía alejándose de Occidente y acercándose a los estados euroasiáticos. En última instancia, como he dicho antes, es un lugar más natural para Turquía en lugar de estar en una Europa que no la quiere. Matlas X dice, Alexander, hace unos días mencionaste la frase plantar flores y no estabas seguro de lo que significaba. El alcalde de Pokrovsk literalmente hizo que los trabajadores de mantenimiento de la ciudad plantaran flores al borde de la carretera en lugar de establecer defensas. ¡Qué barbaridad! Polly pregunta, ¿cuándo invitarás a Guido Yi Preparata? Escribió Conjuring Hitler, entre otros libros. Me encantaría. Gracias a ambos. Estamos trabajando en ello. Binlin pregunta, ¿cómo está Chipre, Alex? Chipre en su conjunto no está tan bien. Algunas ciudades están mejor que otras. Algunas están en un estado terrible, mientras que otras se mantienen. Abraham pregunta, ¿ves paralelismos entre la guerra civil inglesa y el futuro de Occidente? Compara y contrasta las guerras civiles religiosas con las guerras imperiales simultáneas. La guerra civil inglesa fue un evento que es imposible de reproducir en términos de historia futura. No creo que tenga mucha relevancia en lo que ha sucedido o lo que podría suceder en otros lugares. La guerra civil inglesa no fue exactamente un colapso del sistema político. Todos en Inglaterra en las décadas de 1630 y 1640 que formaban parte de la clase política y la clase política inglesa en ese momento era enorme. Estaban involucrados. Tuskabads y Pidey Dameron en efecto Percy Hume querían prolongar el sistema político tal como existía. El problema era que el rey y sus ministros tenían ideas particulares sobre cómo desarrollar Inglaterra y su sistema constitucional. Probablemente más como resultado de malentendidos y fracasos políticos. Toda esta situación se salió de control y llevó a una guerra civil. La guerra civil fue un evento muy alarmante para la clase política inglesa. Abrió posibilidades para que fuerzas más democráticas comenzaran a afirmarse dentro de la sociedad inglesa. se hablaba de parlamentos elegidos democráticamente mediante sufragio universal y ideas similares. Así que la clase política inglesa decidió colectivamente no podemos permitir esto y trajeron de vuelta al rey. Terminamos con un sistema muy similar al que existía antes. No creo que sea hacia dónde nos dirigimos en Occidente hoy. Nos enfrentamos a un sistema mucho más caótico y disfuncional donde el propio sistema está perdiendo credibilidad y desmoronándose por completo. He dicho esto antes y quiero repetirlo. Si quieren los paralelismos más cercanos a lo que estamos viendo en este momento, miren a tres países. China justo antes del colapso de la dinastía, España del siglo XVII, donde la osificación y la sobreexpansión imperial resultaron en una crisis política de la cual posiblemente España nunca se ha recuperado completamente. Y la Francia de finales del siglo XVIII, donde disfunciones y problemas masivos llevaron a los eventos que llamamos la revolución francesa. Desde Ibrahim, Serbia acaba de comprar 12 Rafal. Hay que apaciguar a la OTAN. Sí, absolutamente. También enviaron a su primer ministro a reunirse con Putin, por cierto. Es lo que los serbios tienen que hacer. Joe Public pregunta, ¿Qué papel y poder tiene el WEF sobre Europa, Estados Unidos, Canadá y el mundo en general? Se han vuelto más silenciosos desde que se revelaron sus políticas controvertidas el año pasado. Creo que tuvieron una enorme influencia en su momento. En los últimos años, esa influencia ha disminuido hasta cierto punto. Sin embargo, sí tuvieron una gran influencia. Estuvieron presentes desde el inicio de la actual iteración del proyecto europeo. Comenzaron a volverse muy influyentes en los años 60. fueron fundamentales en la conversión de la Comunidad Económica Europea en el proyecto de la ULE que tenemos ahora, tratando de centralizar todo de la manera que hemos visto. También fueron fundamentales en vender a los líderes de Occidente la idea de la globalización y la hegemonía occidental. Así que desempeñaron un papel significativo en dar forma al mundo que tenemos hoy. Ibrahim dice que incluso el elitista Nietzsche afirmó que un Estado demasiado poderoso no deja energía para otros intereses. Alemania produjo a sus pensadores más grandes antes de la unificación. En algunos aspectos, sí. Por cierto, el Papa Rackett dice que la INF de alguna manera es más precisa que la A en la OTAN. Sí. Ibrahim pregunta ¿Cuáles son tus pensamientos sobre la política nuclear actualizada de Stace News? ¿Por qué se puede hacer eso? Creo que la rusa es la política actualizada, pero la pregunta es sobre la política de Stace News. Esto se trata de competir con los rusos, los chinos, los norcoreanos y los iraníes al mismo tiempo. Es un ejemplo claro de la absoluta bancarrota de la política exterior neoconservadora. La sabiduría convencional sugeriría que Estados Unidos debería tratar con cada uno de estos países por separado, intentar mantenerlos apartados y buscar relaciones estables con cada uno. Sin embargo, los neoconservadores al intentar aislar y llevar a cabo un cambio de régimen en estos países han terminado uniéndolos. Quieren llevar a cabo una carrera armamentista nuclear contra todos ellos simultáneamente. Es increíblemente peligroso e imprudente. Muestra cómo la política exterior estadounidense ha fracasado por completo y lo imposible que es cambiar esta política fallida. no es imposible cambiar esta política fallida. Dave, gracias por ese consejo sobre Rockfin. En Odyssey, Fish pregunta ¿cuál sería el camino económico correcto para Europa y específicamente Alemania en el actual panorama geopolítico? ¿deberían reducir la carga política y administrativa de la UE para volver a la idea central de la comunidad económica europea o deberían considerar fundar una nueva alianza económica europea por completo? En mi opinión, hay un paso esencial que debe tomarse y es la condición previa para cualquier otro éxito. Necesitan desmantelar el euro. El euro está en el núcleo del problema. Une todo y le da poder al centro europeo. Eliminar el euro sería una tarea muy difícil. No es algo que se pueda hacer fácilmente o rápidamente, pero es posible y no debería considerarse imposible. Si se reintroducen las monedas nacionales dentro de un sistema de comercio mantenido entre países, entonces se abrirán muchas nuevas posibilidades. Esto significa que las monedas se han convertido en la caja en la caja y en la caja no es factible. Desde Locals, Einar Miller dice que, además de Turquía y posiblemente Azerbaiyán, uniéndose a los BRICS, se han estado llevando a cabo discusiones sobre la orientación geoestratégica en los estados del este de la UED. Por ejemplo, la oposición búlgara ha propuesto salir de la UED y unirse a los BRICS en lugar de integrarse en la eurozona. ¿Qué significaría para la UNE si un miembro realmente se separara? Conduciría a una desintegración a medio plazo, similar a la división de Mristet from Totsun to Uthangth? Oh, estarían horrorizados por ello. Creo que harían todo lo posible y pueden hacer muchísimo para evitar que suceda. Si un partido llegara al poder en un lugar como Bulgaria, comprometido a sacar a Bulgaria de la UO, enfrentaría un intento de cambio de régimen. Es así de simple. Incluso los países fuera de la eurozona estarían bajo una presión tremenda. Mira la presión a la que ya está sometida Hungría y Hungría sigue insistiendo en que tiene la intención de permanecer en la UE. Harán todo lo posible para evitar la secesión de esa manera y nadie debería tener ilusiones al respecto. Si llegara a suceder y si el país que se cediera lograra separarse con éxito y prosperar, entonces sería un momento existencial. En ese momento, muchas personas en Bruselas temerían que este ejemplo pudiera ser contagioso. Por eso precisamente harán todo lo posible para evitarlo. Y eso es precisamente por lo que harán todo lo que puedan para evitarlo. Mira el Brexit. Si, Starmer va a mover al Reino Unido de vuelta a la UE de una forma u otra, así que incluso con el Reino Unido no han renunciado a revertir el Brexit después de todo este tiempo. Hablando de Starmer, se habla de que podría provocar elecciones anticipadas dentro de dos años, con la reforma aumentando a 50 escaños. Estoy siendo demasiado optimista o debería ir a la casa de apuestas para hacer una apuesta de una libra. No, quiero decir, lo que dices no es un escenario implausible. Es solo que aún no hemos llegado allí. Mi propia opinión sobre Starmer es que se va a aferrar todo lo que pueda. No creo que vaya a hacer lo que hizo Sunak y convocar elecciones anticipadas ni nada por el estilo. Tiene una gran mayoría. ¿Por qué arriesgaría eso convocando elecciones anticipadas? Ibrahim menciona dos solicitudes de invitados, Laith Marouf y Max Blumenthal. Sí, gracias. Estamos trabajando en Max Blumenthal y tomaremos nota de Laith Marouf también. Gracias, Ibrahim, por eso. Y de parte de Elsa, me perdí la sesión en vivo y no pude agradecer a Jeff Sachs por su trabajo y esfuerzo para salvar al mundo de ser destruido por los líderes occidentales. al igual que tú lo haces. Bueno, yo también apoyaría eso. Por cierto, insto encarecidamente a la gente a leer los artículos que Matt Tybee ha escrito recientemente. No he visto el programa que hicieron juntos, pero repasa toda la historia de lo que sucedió en la Rusia de los años 90. es extremadamente interesante y francamente muy perturbador. Creo que eso es todo, Alexander. Déjame hacer una revisión final. ¿Tienes algún comentario para cerrar la transmisión en vivo mientras reviso todo? Solo para reiterar, hay tanto que podríamos hacer en Europa. Los medios para cambiar las cosas en Alemania y Gran Bretaña están todos ahí. Lo que nos detiene es este sistema político que nos domina. La crisis en Europa es política e ideológica. Si se puede resolver de alguna manera, si el centro de la UE puede perder su control, entonces las cosas pueden empezar a suceder. Y podrían empezar a suceder bastante rápido. Pero hasta que eso ocurra, let's just simple mess en CNN Perrine. Upstream Culture dice, buen punto, me quedaré con esta libra. Tengo la sensación de que podría necesitarla, gracias por eso. Y Darren dice, en cuanto al Brexit, ¿qué Brexit? ¿Qué Brexit? Sí, gracias por eso. Y de Ibrahim, la pregunta final. Estados Unidos enfrenta una crisis presupuestaria inminente. No veo a los neoconservadores renunciando a su presupuesto, lo que podría llevar a impuestos y posiblemente a disturbios civiles. Bueno, podrías tener mucha razón. Muy bien, eso es todo. Gracias una vez más al profesor Jeffrey Sachs por unirse a nosotros en esta transmisión en vivo. gracias a todos los que nos vieron en Rockfin, Rumble, Odyssey, YouTube y nuestra comunidad en Locals, nuestra gran comunidad en Locals, thedurian.locals.com. Gracias por todas sus preguntas y comentarios. Gracias también a nuestros increíbles moderadores y Alexander. Eso es todo. Maravillosa transmisión en vivo, maravilloso programa. Gracias a todos. Cuídense. Cuídense. Si valores estas traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.